¿Qué es el Anecdotario con la cuña extraordinario? Ya la legión de Cuarentinha, Dacuña, Rivaldo, Nivaldo Peisoto, Pepillo Romero, el maestro Rubén que era preparador físico, que era el rey de la cachaza porque ese era el que preparaba la cachaza. La cachaza portugués es un aguardiente con azúcar y el rey de la cachaza era Rubén, que era quien la preparaba. Y uno de los grandes consumidores de la cachaza eran Dida, Cuarentinha y Rubén, que eran los tres. Ah, bueno, Mariño, bueno, no podría decir que Mariño fue cachacero, pero no me sorprendería, porque él fue el que trajo a Rubén, que parece ser que lo trajo para prepararle la cachaza. Mire, con Dacuña pasaron tantas cosas, porque entre otras algo él era una extraordinaria persona. Yo era muy crítico de Dida. Recuerdo que un día Dida votó un gol aquí contra el Deportivo Cali. Yo trabajaba con el grupo de Perea y teníamos en la voz de la patria el remate de los partidos. Y recuerdo que además trabajaba como promotor de discos de CBS. Y el día que Dida bota ese gol, yo lancé un disco que se llamaba Ramita de Matimbá. Fue el primer disco que sí, pero hace días, yo creo que tú estabas, ni siquiera estabas en el vientre de tu madre. Con los seis cueñitos. ¡Ay, qué madre! Entonces, le dediqué a Dida el Ramita de Matimbá y ese fue el primer disco de CBS cuando se salió de Tropical. El disco Tropical tenía la franquicia de la CBS aquí y el primer disco que lanza CBS como CBS por fuera de la ejida del disco Tropical se llamó Ramita de Matimbá, grabado por Morgan Blanco. Entonces, yo le dediqué el disco a Dida porque te faltó Ramita de Matimbá para meter ese gol. Y por haber votado él ese gol, los que ofelicianos, la mariculla y yo le dimos durito a Dida en esa época. Y Dacuña era el canciller de los brasileños. Como nosotros le creíamos a Otón Alberto Dacuña, le creíamos por su seriedad, porque él era un hombre... Él me recuerda mucho a Pinio Pire. Pinio Pire es un hombre serio. Él es mamador de gallos, pero todo lo que tú le dices te lo toma en serio. Y así era Dacuña. Y con él tuvimos una feliz coincidencia porque el día... Él se casó con una joven apellido Berbesí. Muy bonita, una señora, una joven, morena, muy linda. Y los dos coincidimos en la piscina del Hotel Mayeste. Ahí estaba Otón Dacuña pasando una parte de su luna de miel. Y yo estaba con Ingrid. Y fue la primera vez que compartimos como amigos. Él me dijo, yo soy tu amigo y quería ser mi amigo. Yo siempre fui un poquito, en ese sentido, lejano del jugador. Porque he sido bastante urticante. Y no me gusta que el jugador se sienta que lo he traicionado. Si tú eres amigo llave de un jugador y después lo estás criticando, él siente que tú lo traicionas. Y yo decidí asumir este papel que no es nada grato porque es un papel que molesta. Que fastidia a alguna gente y tal. Y uno corre el riesgo de perder buenas amistades precisamente por ese espíritu crítico. Pero no sé, me parece que es necesario, de alguna manera, salirse del coro de ángeles y de vez en cuando meterse un poquito a joder. No sé. No sé si es un fenómeno de cierta rebeldía de aquella época que lo he conservado. Pero bueno, de todas maneras, Jotón de Acuña, un dribbling tremendo, una exquisita persona. Él creía mucho en la habilidad del jugador, por encima inclusive de la inteligencia. Yo siempre he dicho que ahí, no lo digo yo, eso lo dijo Judica, me lo dijo una frase, me dijo, nunca confundas habilidad con inteligencia. Para referirse a ciertas vainas del fútbol. Dice, hay jugadores habilidosísimos pero no son muy inteligentes. D'Acuña era más habilidoso que inteligente, pero tenía de las dos. Y fue muy bondadoso, fue muy desprevenido. Tal vez con alguna arista de romántico. Hizo por trabajo el guayo porque el cabello soto. Le daban botín. Sí, le daban duro. Y él perduró en las divisiones inferiores del junior. Alguna vez tuvimos algún encuentro, digamos, de opinión. Porque yo le decía a Jotón, tus jugadores siempre son habilidosos. Pero duran poco en el fútbol porque tienen mala cabeza. Pareciera como que tú no tienes en cuenta mucho la condición mental del individuo. Y te fijas mucho en su habilidad, en sus características como futbolista. Y él me decía que él no tenía tiempo para cuidarle la cabeza ni para poder ocultar la conducta personal del jugador. Que él validaba lo que tenía que validar en el campo de juego cuando el tipo jugaba. De él salieron Celedón y un grupo de... Celedón fue un jugador que impresionó al principio. Yo no sé si usted lo recuerda. Tú, Marenco, lo recuerdas. Utipedio no tiene ni idea. Me acuerdo de Jorge Celedón. De Daniel Celedón tal vez, pero... Jorge, ¿te acuerdas? Armando Celedón. Armando Celedón. Era Ballerando. Y Jorgito también me acuerdo. El viernes que fue el día que murió Dalguña. Jorgito, sí. Nuestro amigo Jorge Navarro, que es muy amigo de Víctor Epanor. Tanto que él le puso a su hijo Epanor en homenaje a Víctor. Bueno, Víctor se comunicó... O él se comunicó con Víctor y Víctor le envió un audio de... Muy apesadumbrado por la muerte de la cuña. Ellos jugaron juntos. Ah, jugaron juntos. Y brasileros ambos. Del río. Nosotros tenemos... Ahora antes lo que ponga, quiero rematar. Barranquilla, la generación mía y otra más adelante, que puede estar en los 60, 65 años en este momento, disfrutó del fútbol brasilero. Porque era un fútbol sin la ambición del título, evidentemente. Sin la ambición del título. Pero era una delicia. Es decir, nosotros fuimos tan románticos y nos engolosinamos tanto con ese fútbol que decíamos a veces que una jugada de Víctor pagaba la boleta. Es decir, éramos tan... Existía esa fascinación por las jugadas que esos manes hacían, como eran jugadas tan impensadas, que Víctor a veces se perdía del partido 70 minutos y en un minuto te hacía un gol impensado. Parecía que estuviera cazando el momento, como si estuviera dibujando la figura que iba a manejar para desarrollar la jugada. Y ese gol, como uno que le hizo también al Deportivo Cali, que fue a un segundo palo que arranca casi desde el medio campo, pero en diagonal, y fue buscando el perfil de tiro y le metió el zurdazo y la bola ingresó por el ángulo superior derecho. O sea, todo lo contrario del del arquero. Y hacía unos dribbling largos y cortos terribles. Y Yotón tenía un dribbling corto, pero también tendría un libring largo para llegar, para sortear y acercarse a la portería. Yo sí no recuerdo cuántos goles hizo Dacuña. Él no fue tan curioso. Yo no lo recuerdo como goleador, sino como el hombre del pase que desquiciaba por la punta y entregaba la pelota de primera. Fíjate a ver si consigues ahí en retrospecto cuántos goles hizo Dacuña a lo largo de su carrera. Pero sí hace parte de esa generación de jugadores que impactaron al público, que nos hacían madrugar para llegar al estadio a las 10. Soportar desde las 10 hasta las 3 de la tarde. Es que se logró en esa época realmente, digamos, generar una magia alrededor del junior que era increíble lo que ocurría cada tarde o cada mañana del domingo en el estadio. Y toda la gente que se juntaba en los almendros al frente para esperar tomándose una fría los partidos del Rogelio Martínez. Era una magia increíble. Y cuando en esa época el oro quebrado se vendía en la calle y no atracaban al vendedor. El tipo gritaba, compro oro quebrado. Vendo la prenda. Vendo la prenda, las tortillas. Y el man iba con su cajita de oro quebrado. Nadie, nadie, nadie. Entonces, ahora te mochan el dedo. El anillo mío de matrimonio lo tengo delgadito porque digo, mierda, me mochan el dedo. Pero nada, ¿quién carajo se va a interesar en una arena que no pesa nada? Pero estoy hablando de la época cuando había ese vendedor callejero de compro oro quebrado. Joda, qué vaina. Yo no puedo pensar en el día de hoy que un tipo decía ahí... No, camina media cuadra. No, 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 espérate. Que se vaya por allá por donde vivía Lucho Torres los tres postres. Los dos porque se robaron uno y dejaron dos. Vendo oro quebrado. Le van dando un trancazo rapidito. Bueno, ok, esa época tan bacana del Estadio Romelio Martínez, sí había, existía cierta morbosidad alrededor del tema porque era que estábamos muy apretados siempre ahí en el estadio. Pero había una sana convivencia a pesar del apretujamiento de las gradas de ese estadio para ver a estos brasileros hacer su ballet ahí. Recuerdo cuando llegó, llegaron... Yo trabajaba en Caracol y tenía el Transmóvil. El señor Fuachar llegaba con su cargamento de brasileros. Llegaba Caldeira. Recuerdo una tarde de domingo. Llegaban Caldeira, Chiquiño, Víctor Epanor y creo que con él venía Mariño Rodríguez de Oliveira. Que llegamos, inclusive metimos el Transmóvil en el Estadio Municipal acompañando aquella cabalgata o aquel desfile por la carretera, por la vía del aeropuerto rumbo al Estadio Romelio Martínez y estaba ese estadio llenísimo. Se veían las banderitas ondear recibiendo a estos manes en el centro de la cancha. Era todo un espectáculo ver la llegada de estos importados de Brasil.